El Zaragoza Logistics Center cumple 10 años y hace balance de su trayectoria. En este tiempo se han realizado más de un centenar de proyectos de investigación, 12 a nivel europeo y más de mil alumnos han cursado los dos máster en logística. Cifras que colocan a Aragón como referente logístico en todo el sur de Europa. El balance hace justicia estos 10 años de trabajo con una plataforma logística que ha conseguido 12.000 empleos y más de 350 empresas. Y luego esa posición seria también la formación del MIT. Como saben el máster internacional está catalogado como uno de los mejores máster europeos en esa materia.